con la pérdida de peso, la importancia del sueño y el descanso que también es fundamental en esta estructura. Cuidar la ingesta de nuestros líquidos también es nuestro punto número tres porque también tomar agua tiene mucha implicación en este objetivo y para lograr esta pérdida de peso. Obviamente también tenemos que incluir dentro de todo esto la parte de preferir alimentos. Tenemos ciertos grupos de alimentos para que podamos lograr esta pérdida de peso. Nuestro punto número cinco, obviamente también hay alimentos que tenemos que quitar y evitar para que esto no genere también interferencia en la pérdida de peso y cuidarlos y priorizarlos para que también no aumentemos. Y nuestro último tip, nuestro tip número seis es la parte del movimiento que también sabemos que es muy difícil realizar actividad física. Sin embargo, todo este contenido que nosotros les queremos dar es enfocado a la parte del embarazo para que ustedes conozcan qué pueden hacer. No crean que los vamos a mandar a correr, a trotar, porque también sabemos que es algo que sí tiene que ir adaptando a su cuerpo y regresar a la normalidad. ¿Por qué es muy importante también hablar de este tema? Pues porque al momento de que nosotros tenemos un embarazo y empezamos con el aumento de peso durante estos nueve meses, muchas veces también este aumento se tiene que controlar, obviamente, pero a veces también nos sucede y esto hace que también el peso aumente mucho más de lo que se tiene establecido. Y muchas veces también en este punto, cuando las mujeres empiezan a tener sus embarazos y a los bebés, es más difícil regresar a tener peso. De hecho, aquí en consultas, muchas veces de las mujeres que vienen a la consulta nos dicen es que cuando empecé a tener mis embarazos fue cuando empecé a subir de peso y no he logrado controlarlo hasta la fecha. Entonces, justo tener una oportunidad de lograrlo es algo muy bueno porque podemos lograr controlar también la parte del peso y pues nosotros queremos que ustedes lo logren, que sea algo sencillo de hacer para ustedes y que tengan este objetivo en mente y tratemos de acompañarlos durante este proceso. Entonces, pues es más que nada por eso esta importancia, porque nosotros queremos abarcar con ustedes todos estos problemas que sabemos que es complicado y que sabemos que es difícil. Sin embargo, nosotros pues con mucho gusto vamos a poder apoyarlas y poderlas orientar para que pueda ser este proceso un poco más sencillo. Entonces, pues si no hay nada más, también es importante también mencionarles que al final de la plática también vamos a tener un espacio para poder resolver preguntas o dudas que ustedes tengan. Obviamente que si también en el transcurso de la plática ustedes tienen alguna duda, con mucho gusto la pueden estar escribiendo en nuestro chat o si quieren abrir el micrófono, adelante también están en todo su derecho. Y al final también vamos a resolver unas dudas que tengamos. Entonces, pues si quieren guardarlas o quieren mandárnoslas en el inter de la presentación, también están en todo su derecho. Este espacio es de ustedes y pues justo queremos que lo aprovechen al máximo, ¿vale? Vamos a empezar con nuestro tip número uno, que justo es la parte de la lactancia materna. La verdad les voy a ser bien honesta. Quise arrancar con este tema porque es, yo creo, de una de nuestras claves para poder también tener la parte de la pérdida de peso. La lactancia materna es lo que nos va a ayudar muchísimo a poder estar estableciendo esta parte de la pérdida de peso. La parte de la lactancia, ¿por qué es fundamental? Porque nos ayuda a poder perder grasa corporal. Justo en esta diapositiva les quiero explicar de todos estos beneficios que tiene la lactancia materna. Una vez que el bebé nace y nosotros lo tenemos en el pecho y empieza a succionar, se genera cierta hormona a la que llamamos prolactina. Esta prolactina nos ayuda mucho a poder hacer la parte de la leche materna, a liberar esta leche en el cuerpo. Esta hormona hace que se libere la leche y esto, al momento de que el bebé succiona, hace que nuestra energía, nuestro gasto de energía, incremente y entonces sea muy fácil que perdamos grasa corporal. Entonces, justo este es el mecanismo y este es el porqué también de la lactancia materna. Obviamente, también tiene muchos beneficios para la parte de su bebé. Sin embargo, para ustedes, en la pérdida de peso, el que se libere esta prolactina, el que se genere esta leche materna y el que el bebé succione, hace que la pérdida de grasa sea mucho más probable. Además de esto, también se genera la liberación de otra de nuestras hormonas, que es muy importante en esta parte de la secreción de leche, que es la parte de la oxitocina. Esta hormona ayuda mucho a que nuestro útero pueda regresar a su tamaño normal y a que nuestro peso también vuelva a tener estructura. Entonces, obviamente, esta parte tiene mucho que ver con la parte de la producción de leche y con la pérdida de peso y con la parte de la grasa. Se recomienda generalmente que la lactancia materna sea exclusiva dentro de los primeros seis meses, pero obviamente también entendemos que hay ciertos factores como la parte de tener muchos factores en casa, en el trabajo o que por alguna u otra manera no se genere bien la parte de la producción de leche materna y que muchas veces entendemos que esta recomendación a veces no se pueda lograr. Sin embargo, lo importante también en esta diapositiva es mencionarles que lo más que ustedes puedan también dar la parte de la leche materna va a ser una de las mejores estrategias tanto para su bebé por la parte del sistema inmunológico y de defensas y que aporta todo lo que el bebé necesita en esa leche materna, como con ustedes para también la parte de la pérdida de peso y la pérdida de grasa sobre todo por este mecanismo que yo les explico en esta diapositiva. Entonces, pues sí es muy importante que también lo entiendan y que traten de lograr lo más que ustedes puedan en la parte de su lactancia materna. Algo también muy importante que les quiero explicar para que entiendan el poder que la lactancia materna tiene es justo esta diapositiva que es la verdad una excelente herramienta para que vean las maravillas que tiene la lactancia materna. Nosotros tenemos más o menos establecidos que al momento de que ustedes generan la lactancia materna más o menos se genera un gasto de 300 a 500 kilocalorías al día. Obviamente este número va a variar dependiendo de la parte de la demanda del bebé y de cuántas veces yo genero la lactancia materna. Sin embargo, estas 300 o 500 calorías se asemejan mucho al que si yo hiciera una hora de natación. Entonces, imagínense el gran poder que esto tiene. Es muy similar a que yo haga una actividad física de fuerza con una hora. Obviamente también depende de la intensidad que la parte del ejercicio se haga. Sin embargo, es muy similar a toda esta parte. Entonces, imagínense qué padre que yo pueda tener toda esta implementación de la lactancia materna, perder tantas calorías y además de esto, que yo esté dándole muchos beneficios a mi bebé. Entonces, justo esta diapositiva es para que ustedes entiendan el poder que la lactancia materna realmente tiene en nuestro cuerpo y que es una de las prioridades y de los tips que nosotros les recomendamos. Que den lo más que puedan su lactancia para que puedan lograr la pérdida de peso. Obviamente, esto también es muy importante de hacer aquí un paréntesis y decirles que es algo que se estima, pero que también depende mucho la pérdida de peso y de grasa con la parte de los hábitos de alimentación y la parte de la actividad física. Porque si yo, por más que estoy tratando de hacer lactancia materna, pero no cuido mis alimentos y no cuido mi movimiento y la ingesta de líquidos, que justo son todos los tips que vienen detrás, pues obviamente, por más que yo dé la leche materna, pues no voy a lograr que pierda esta lactancia, que se genere esta pérdida de peso y pérdida de grasa. Entonces, pues es muy importante hacerles este entendimiento, este paréntesis, para que vean que, aunque sí la lactancia es importante, también tengo que ver todos los demás factores y panoramas que también hacen que pierda o no peso. ¿Vale? Que son justo los temas que vienen adelante. Entonces, vámonos con nuestra siguiente diapositiva, que es nuestro segundo tip, ¿vale? ¿Qué es la importancia del sueño? Híjole, y ustedes me van a decir, es que el sueño también es todo un tema. Y sí, yo lo sé, ¿por qué? Porque obviamente antes, incluso del embarazo, un mes, dos meses antes, también empezamos a tener muchas variaciones en el sueño, ¿no? Que si pueden dormir, que si pueden descansar, que si se paran muchas veces al baño. Y es muy normal, entonces, ¿por qué es importante tratar de establecer el sueño en este momento? Porque si ustedes también ya traen arrastrando todo este problema de no descansar desde el embarazo, empezamos a tener muchas complicaciones también en mi metabolismo, y esto hace que aumente mi porcentaje de grasa. Entonces, lo más importante también es que ustedes empiecen a priorizar y darse un esfuerzo para poder lograr unas horas de sueño correctas, ¿no? Entonces, justo les queremos explicar esta diapositiva en la parte de el por qué es muy importante el descanso. Cuando yo duermo, se genera un ciclo que se le conoce ciclo cicardiano. Entonces, ¿qué sucede con este ciclo? Este ciclo me ayuda a regular hormonas y entre estas hormonas tenemos dos hormonas principales que se conocen como leptina y grelina. Y estas dos hormonas me ayudan mucho en el control del hambre y de la saciedad. Entonces, si yo no duermo, incluso antes de... durante estos meses, antes de tener al bebé, en los últimos meses del embarazo, yo no dormí y ahorita tampoco estoy priorizando el sueño, no se genera esta regulación de este ciclo, no se generan estas hormonas que tienen que ver con el hambre y la saciedad y entonces voy a tener muchísima hambre y es muy normal. Pero esto entonces, ¿qué va a hacer? Que su ingesta de alimentos sea mucho mayor. Entonces, por lo mismo, es muy importante también regular este ciclo para que estas hormonas empiecen a jugar un buen rol en el desempeño del hambre y la saciedad y ustedes se empiecen a generar con menos ingesta de alimento y que también no sientan que todo el tiempo tienen hambre porque también por eso, esta es una de las razones por las cuales ustedes pueden sentir demasiada hambre, ¿no? Además de esto, es muy importante el descanso porque también ayuda a disminuir otra de nuestras hormonas que se le conoce como el cortisol. El cortisol es una hormona que está muy ligada con la parte de aumento de grasa corporal. Entre más cortisol tenga, mucha más grasa voy a tener. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente, si yo también ya tengo todo, el cortisol también puede salir por el no descansar y por tener mucho estrés. Y si yo, obviamente, antes del embarazo tengo mucho estrés, simplemente el parto ya implica muchísimo estrés, pues imagínense, si yo no duermo, este cortisol se me va a disparar hasta arriba y entonces el porcentaje de grasa va a aumentar y esto va a hacer que podamos tener también complicaciones en la pérdida de peso. Ahora, también es muy importante el sueño porque nos ayuda a poder recuperar el músculo que es justo el que yo tengo aquí. Este músculo nos ayuda muchísimo a que podamos perder grasa. El músculo me da fuerza, me da energía, y hace que también tenga una pérdida de peso buena sin perder este porque también ¿qué pasa muchas veces en esta pérdida de peso? La lactancia materna también genera desgaste de este, no únicamente en la grasa, sino también de la masa muscular. Y entonces, ¿qué sucede? Que puedes estar perdiendo peso, pero que lo estás perdiendo por medio del músculo y no de la grasa. Y entonces, pues ahí va a generar un efecto rebote y no vas a tener un efecto positivo en la pérdida de peso, sino que al contrario, va a ser mucho más complicado porque todo lo que pierdes es la masa muscular, que es lo que nos da fuerza y tonificación y nos da energía. Entonces, justo, si yo también no me veo bien en este panorama y yo no sé descansar o no priorizo mi sueño, la parte de la recuperación del músculo que necesito por la parte de la lactancia materna, si no lo tengo, voy a perderlo y entonces también va a jugar mucho en el rol de mi metabolismo. Ahora, también toda esta parte del sueño y toda la parte de este ciclo sicardiano me ayuda mucho porque genera disminución en los picos de insulina. La insulina es una hormona que está muy ligada también con el porcentaje de grasa y si esta la tengo también muy elevada, posiblemente el porcentaje de grasa también esté completamente elevado. Entonces, si yo no tengo mucho cuidado con mi descanso, todas estas hormonas se me van a disparar y va a ser todo una revoltedera de hormonas que van a aumentar tanto el hambre como no voy a saber cuándo me sienta llena y la parte de la grasa se nos va a disparar por hasta arriba. Entonces, obviamente, por eso es muy importante que descansen. Ahora, les vamos a dar ciertos tips. Sabemos que es complicado porque obviamente ustedes también el bebé llora, se despierta, entonces hay como muchas situaciones que se pueden tener en ese momento del sueño. Algo muy básico y muy sencillo es el también que ustedes puedan tener mucha priorización en estos tres puntos. El primero es la parte de las pantallas. Es porque las pantallas hacen que se genere un filtro a través de mis ojos y empiece a despertar a mi cerebro y entonces entre más despierto esté, ya sea por medio de las computadoras o por el celular o por la televisión, pues obviamente obviamente mucha más alerta voy a estar y no voy a poder dormir. Sé que es difícil de lograr, ¿por qué? Porque tengo un trabajo, tengo la casa y ya lo último que quiero pues a lo mejor es ver TikTok o ver mi Facebook o ver Instagram y pues obviamente es complicado no quitar del celular. Sin embargo, pues también es muy importante porque si no, no vamos a lograr el sueño. Trata de lograr lo más que puedas. ¿Qué puedes hacer? A lo mejor poner la opción para no molestar o la opción para descansar en el sueño que muchos celulares ahorita ya tienen para que no te no te generes tanta distracción, alguna notificación o tu WhatsApp y puedas descansar un poquito más. La parte de la cafeína también es muy importante cuidarlo no únicamente por el sueño sino porque también puede tener cierta relación al momento de la lactancia materna. Entonces, lo importante sería lo mejor es quitarla por completo en todo el día para que esto no genere también cierta alteración en la lactancia. Sin embargo, es muy importante que sepan que dentro de cafés, tés, chocolates, refrescos o ciertas bebidas pueden entrar la cafeína y puede hacer que se nos dispare por completo. ¿Vale? Y el último punto que nosotros exponemos es que se permitan consentir. Realiza algo para que te quites el estrés. Por ejemplo, no sé, si puedes y tienes oportunidad y alguien te apoya en casa y puede cuidar al bebé, métete unos 20 minutos a una regadera y pon aromas o pon unas velitas o lee un rato o dibuja o la actividad que a ti te guste hacer que ayude a disminuir este estrés que tenemos todo el día. Y esto nos va a ayudar muchísimo a que también te sientas mucha más tranquila y podamos trabajar el sueño mucho mejor. ¿Vale? En la parte de la alimentación nosotros también sabemos que es muy importante que ustedes continúen con la lactancia materna en la parte también de sus descansos y de sus sueños. Entonces, tenemos tanto la almohada de lactancia como la parte del colecho que pueden ayudar muchísimo. El colecho puede ser tanto esta estructura como ciertas estructuras en cama que pueden estar estableciendo también para que puedan dormir con el bebé. Ahora sí que esto depende mucho de ustedes pero estas dos alternativas ayudan mucho a que ustedes nada más literal se peguen al bebé y nada más en su lechita y a dormir otra vez. No les recomendamos que lo tengan en un cuarto por aparte o que lo tengan en una cuna hasta el otro lado del cuarto porque ustedes se tienen que parar tienen que prender la luz y entonces todos estos factores hacen que te vuelvas a despertar tu cerebro se empiece a poner en alerta y obviamente no puedas descansar otra vez cuando quieras ya dormir. Entonces es muy importante que trabajes alguna de estas estrategias ya sea el colecho que tenemos en imagen o uno que tú puedas hacer en casa que sea mucho más práctico o la almohada de lactancia materna lo que a ti se te haga más fácil pero trata de trabajarlo ¿ok? para que puedas cuidar mucho más la parte de la lactancia materna. Entonces esas son las partes del sueño y por qué es muy importante. Ahora nos vamos con la parte de los líquidos los líquidos son sumamente importante que me los cuiden muchas veces los descuidan demasiado y entonces ¿qué sucede? su lactancia materna su leche también necesita agua necesita tanto agua como cierta parte de su alimentación para que se pueda generar. Entonces si ustedes disminuyen sus consumos de líquidos ¿qué va a pasar? Pues obviamente voy a disminuir la producción de leche y acuérdense que es lo que les mencionaba en un inicio con el primer tip entre más leche den más pérdida de energía y más pérdida de grasa entre menos leche tenga menos pérdida de energía y menos pérdida de grasa entonces por eso es muy importante que ustedes también recuerden una ingesta buena de su agua ahora también porque es muy importante el agua porque la lactancia materna principalmente dentro de cuando nosotros lo damos perdemos tanto minerales como calcio como grasa como proteínas como líquidos y entonces ¿qué sucede? como pierdo agua al momento de hacer la lactancia materna es muy posible que yo tenga una deshidratación acompañándome de la lactancia materna sobre todo si no consumo un buen consumo de líquidos y entonces esta hidratación ¿qué sucede? muchas veces se estén lactando o no generalmente una deshidratación nos ayuda o no nos ayuda porque nos genera una hambre constante y mi cerebro no sabe detectar si tiene hambre o tiene sed entonces ¿qué va a pasar? pues lo primero que yo sé y lo que yo primero sé como un ser humano normal pues obviamente es decir pues tengo hambre y voy a comer pero a lo mejor esa no es la alternativa a lo mejor la alternativa principal es tomar un vasito de agua para eliminar esta confusión o tener una buena ingesta de líquidos en todo el día para que no tenga esta confusión y en el hambre no me dé el estarme comiendo todos los alimentos que me encuentre de por medio entonces por eso es muy importante que ustedes puedan tener su hidratación correctamente si no me hidrato voy a tener deshidratación voy a tener hambre no sé porque mi cerebro no sabe qué es y entonces voy a querer comer de más por eso es muy importante que se hidraten correctamente ¿vale? y nuestro número punto cuatro es la parte de la alimentación y su efecto que tiene que ver y la elección correcta de alimentos entonces el primero de nuestros tips es que consuman fibra ¿ok? la parte de la fibra nos ayuda porque nos sentimos llenos y además de esto justo como yo les mencionaba en un inicio reduce el pico de insulina y acuérdense que la insulina entre más bajita esté menos porcentaje de grasa va a tener entonces ayuda a sentirme que tengo hambre no me ayuda a que no me no me ayuda a que no sienta que comí ya las do a la hora ya quiero volver a comer tengo saciedad me siento llena reduce estos picos para generar menos grasa y por ende nos ayuda a que el vaciamiento gástrico que se hace en mi estómago sea mucho más retardado por lo que me va a pedir alimento mucho más tarde no en una hora sino a lo mejor en unas dos o tres horas después de que yo ingerí la fibra o el alimento alto en fibra y por ende también nos ayuda muchísimo a mejorar el intestino el intestino también es muy importante porque también en todo está en toda en la parte de la gestación en la parte del embarazo puede tener muchas alteraciones ya sea de estreñimiento o de diarrea y la fibra nos va a ayudar mucho a poder aminorar estas sintomas estas sintomatologías ¿vale? ahora es muy importante que ustedes también tengan en consideración que los alimentos de fibra se encuentran en estos tres principales que son los cereales integrales como la avena la tortilla el pan de caja el pan de centeno la quinoa el amaranto como en fruta con cáscara como las manzanas toronjas naranjas pera además de en verduras que también tengan cáscara o en verduras como espinacas y nopales entonces si ustedes tratan de llevar una alimentación balanceada y incluir estos alimentos que son altos en fibra vamos a ayudar a que tengamos toda esta sintomatología buena y tengamos cosas muy positivas en mi cuerpo no me sienta con hambre y no tenga la necesidad de estar comiendo en todo el tiempo ¿vale? el consumo de la proteína también es fundamental porque la proteína que son el pollo el pescado también el huevo todo eso es una proteína y las proteínas nos ayudan justo a un componente muy principal que es justo el que yo les mencionaba que es mi masa muscular y acuérdense que el músculo me ayuda a controlar esta pérdida de grasa y a sentirme con fuerza y energía entonces como yo tengo la parte de la lactancia materna es muy probable que pueda llegar a perder este y entonces si lo pierdo pues menos si lo pierdo voy a tener implicaciones en la parte de la grasa la parte de consumir un buen consumo de proteína pues nos ayuda a poder recuperar esta parte de la composición de la masa muscular y a poder eliminar esa grasa que tengo además de esto también nos ayuda a tener saciedad a que nos sintamos llenos a que nos sintamos que nos estamos muriendo de hambre y ¿por qué? porque también su vaciamiento gástrico es más o menos de unas 4 a 6 horas entonces si yo como proteína me va a ayudar muchísimo a sentirme lleno en todo el día y además de esto también nos ayuda a mejorar esos picos de insulina y otra vez se me vienen hacia abajo y se vienen hacia abajo junto con el porcentaje de grasa ahora en cuestión de la proteína les recomendamos les recomendamos muchísimo que traten de trabajarla tanto en el desayuno como en la comida como en su cena en sus 3 tiempos principales para que ustedes tengan saciedad y todos los beneficios extras dentro de nuestra diapositiva anterior ¿ok? como que carnes principalmente carnes en su mayoría magra que sean pollo huevo res sardina pavo requesón queso panela y todas estas proteínas me van a generar una buena composición de mi masa muscular y a que no me sienta con hambre y ocasionalmente traten consumir carnes rojas si eso les recomendamos solamente que su priorización sea más en carnes magras que en carnes rojas ¿ok? ahora también nuestro último tip en la parte de la alimentación es la ingesta de grasas buenas las grasas buenas también me ayudan muchísimo a trabajar la parte de la sociedad a que me sienta llena y a que pueda también arregular mi apetito y mi hambre que justo la leptina y la grelina que son las hormonas que traíamos también como descompensadas empiezan a ayudarnos muchísimo en esta regulación ¿vale? además de eso también generalmente pues tenemos una inflamación crónica por el estrés por el parto por todo lo que sucedió y si tienen en su casa y el trabajo y si tienen otros hijos o el perro o el marido pues obviamente traen un estrés elevadísimo y también para poder disminuir ese estrés puedo utilizar grasas buenas y disminuir esta inflamación crónica que también está muy ligada con el aumento de la grasa corporal ¿vale? entonces ¿cuáles alimentos les recomendamos? principalmente aquellos que sean buena fuente de omega 3 por ejemplo los pescados como el pescado blanco las sardinas el atún y el salmón además como aceites vegetales que ustedes cocinen con ellos o los utilicen como en alguna vinagreta o algún aderezo como los de linaza el oliva y aguacate ¿vale? algunas aguacate y aceitunas también son muy buenas en esta parte y algunas semillas como la chía la linaza y el hemp todo esto nos ayuda muchísimo es muy buena fuente de omega 3 y nos ayuda a regular la saciedad la parte del hambre y a la inflamación crónica ¿vale? ahora como nuestro tip número 5 es eliminar estos alimentos ¿vale? ¿cuál es principalmente? pues la parte de los azúcares simples los azúcares simples tienen este mecanismo que la verdad yo creo que es muy fácil con estas bolitas que les puse de entenderlos a ver cuando yo como azúcar simple ¿qué sucede? se absorbe rápidamente en mi sangre y entonces esto hace que aumente los picos de insulina y acuérdense que entre más aumentados estén más porcentaje de grasa se pueden llegar a tener este aumento de grasa se hace en el cuerpo y se por la liberación de la insulina ahora como se absorbe tan rápido en el cuerpo me genera muy poca saciedad y entonces esto nos genera ansiedad y hambre prolongada por lo que hace que este ciclo se vuelva a repetir justo como lo puse acá esta bolita nos lleva al principio y volvemos a tener un buen consumo de azúcares simples y este ciclo es un ciclo vicioso que no termina además de esto entre más repetitivos este ciclo obviamente voy a ver también muchos resultados en la báscula y no únicamente en la báscula sino en su grasa y entonces estos azúcares simples van a hacer que se dispare por completo su grasa y que ustedes lo vean reflejado incluso en sus medidas ¿vale? ¿cuáles alimentos tienen estos azúcares simples? tanto bebidas como postres como pan dulce como dulces todo, todo, todo azúcar de mesa miel todo gelatina todo eso tiene azúcares simples entonces si tratemos de consumirlo lo menos posible ¿vale? grasas saturadas las grasas saturadas también hay que controlarlas un poquito más ¿por qué? porque tienen mayor densidad calórica ¿esto qué significa? que tienen más menos es un alimento muy chiquito pero tiene muchas más calorías es como por ejemplo si yo me como una dona va a ser a lo mejor muy igual a que si yo me comiera a lo mejor un plato de arroz y pollo entonces es un alimento muy chiquito solamente es una pieza de dona pero puedo tener mucha mayor ingesta de alimento en si lo puedo repartir de mejor manera y más estructurado esta mayor densidad de alimento o de calorías en un alimento hacen que me aumento de grasa corporal aumente por esa reserva que hace ese alimento y obviamente se genera un aumento de peso y pues obviamente no se genera un balance negativo en la pérdida de peso las grasas saturadas o las grasas trans pueden ser tanto en alimentos muy procesados como hamburguesas pizzas alitas o alimentos fritos capeados empanizados o en papitas o en mantequillas incluso o en cremas o en mayonesas que es muy importante que ustedes entiendan tanto con la parte las grasas saturadas y las grasas y el azúcar simple que pues es algo muy fácil de acceder a estos alimentos y que pues si ustedes están cansadas y ya están hartas y ya no quieren hacer nada lo primero que a lo mejor iba a salir es pedir en Uber Eats una pizza sin embargo si ustedes hacen este efecto y estas acciones todo se va a salir de control y aunque ustedes vean por ejemplo la parte de la lactancia materna obviamente van a ver que todo esto pues nunca va a tener favor en la pérdida de peso si yo no puedo controlar estos alimentos también les recomendamos que traten de no tenerlos en casa no los compren porque si ustedes los compran es muy probable que ustedes se acuerden cuando tengan esta esta ansiedad o esta hambre por algún alimento que lo tienen por ahí guardado y vayan a la cena y lo busquen y se lo coman entonces traten también de no comprarlos para que esto haga un mejor control y no tengan este alimento y esta tentación en su casa ¿vale? y lo último que nosotros les recomendamos en este tip número 6 es que realicen movimiento ejercicio de bajo impacto principalmente como yoga pilates barre estiramientos o incluso natación de bajo impacto pueden ser excelentes recomendaciones para que esto les ayude a disminuir el que tengan un movimiento el que tengan una actividad y esto haga también un efecto negativo en su cuerpo además de eso también les recomendamos muchísimo ejercicios el ejercicio de Kegler o hipopresivos que son cuando ustedes sumen toda la parte de toman mucho aire lo sumen lo sacan lo sumen lo sacan y esto les ayuda muchísimo también a poder trabajar mucha más fuerza en toda la parte abdominal y no únicamente la parte abdominal sino también en la parte del fortalecimiento de pelvis entonces que también son estructuras y áreas que son difíciles después del embarazo para que puedan tener una buena estructura ok y además de todo esto es muy importante mencionarles que la actividad física no únicamente tiene beneficios en la pérdida de peso sino que también ayuda a tener un menor riesgo de una probabilidad de depresión en posparto que también es algo muy usual y que puede llegar a suceder vale entonces pues todos estos seis tips son lo que nosotros les recomendamos para que ustedes puedan tener esta pérdida de peso asegurada y sobre todo de grasa corporal y obviamente también les recomendamos muchísimo que se acerquen con un profesional de la salud para que les puedan explicar todos estos mecanismos y si ustedes tengan sinceramente una recomposición corporal en donde pierda peso pero por medio de la grasa y nunca por medio de la masa muscular y además de eso que los ayude a también implementar sucesiones tanto de desayunos como de comidas como de cenas para que estas nos den un gran impacto en regular hambre y saciedad y pues les puedan ayudar también con muchos tips ya muchos más establecidos por ejemplo en la parte de hidratación en la parte del sueño y todos estos factores que también se desencadenan en esta parte de la pérdida de peso ¿vale? entonces pues si no hay por más que decir vamos a resolver algunas dudas que tenemos aquí en el chat y con eso terminaríamos nuestra sesión ¿vale? entonces una de las principales dudas es ¿cuánta agua debo de tomar para poder generar una buena ingesta de líquidos y no estar deshidratada? pues esto depende mucho depende de cada uno de los organismos cada uno de los organismos es diferente y necesita cierto requerimiento de agua sin embargo más o menos la recomendación que siempre se trabaja es más o menos de un litro y medio hasta dos obviamente todo esto también depende de la actividad física y de cuánta lactancia materna tú des entonces por eso te recomendamos también mucho más que vayas con un especialista que te ayude a establecer buenas dosis de líquidos y que sepas una recomendación mucho más personalizada ¿vale? otra de las dudas que tenemos por acá es si yo tomo omega 3 en cápsulas ¿se puede? ahorita que estoy en la lactancia materna pues generalmente como suplemento como suplemento no se recomienda que se tome el omega 3 en cápsulas después de la lactancia en algunos casos y en algunos suplementos lo que yo te puedo recomendar como más alternativo es pues que trates de priorizar mucho tu consumo de omega 3 en los pescados en el aguacate en las semillas y en todos estos alimentos que justo mencionaba para que tengas un buen consumo de omega 3 y no te falte omega 3 dentro de tu cuerpo ¿vale? y ya sí priorízalo con tus alimentos lo más que puedas para que tengas asegurado esa dosis de omega 3 ¿vale? en cuestión de y nuestra última pregunta que tenemos aquí es si yo no puedo dar leche por la oficina ¿qué puedo hacer por el trabajo? es muy importante que también ustedes sean muy conscientes que también es muy probable que pueda disminuir la parte de su lactancia materna por estos factores sobre todo por el trabajo lo que nosotros les recomendamos es que ustedes puedan acercarse también con nosotros para que les expliquemos sobre ciertas técnicas en donde ustedes se pueden sacar la leche sin que el bebé esté presente o incluso que también ustedes tengan su propio banco de leche en casa para que puedan trabajar una estructura muy buena dentro de sus lactancia y a pesar de todo traten de dar la recomendación más establecida de la leche materna en estos meses ¿vale? entonces por eso acérquense con nosotros nosotros los podemos guiar y acompañar en este proceso y pues les damos esta invitación para que puedan estar junto con nosotros y logremos este objetivo de la pérdida de peso y también si tienen dudas mucho más establecidas poderlas trabajar de la mano ¿vale? entonces les dejamos estos teléfonos y cualquier cosa estamos a sus órdenes muchísimas gracias por conectarse a todos les deseo una excelente noche y gracias por su atención ¡Gracias!